En la sala de reuniones de la Biblioteca Pública Municipal Augusto Winter se realizó la reunión de instalación de la Teletón Saavedra 2024, reunión organizada por el Programa de Rehabilitación del Departamento de Salud Municipal, encabezado por Daniela Payalev. En la oportunidad participaron los diferentes departamentos municipales, establecimientos educacionales e instituciones y organizaciones vinculadas con la rehabilitación en la comuna. Patricio González, director de la Escuela Número 1 San Sebastián, mencionó que estos valores de ayuda y colaboración se inculcan todo el año a los estudiantes, pero se incrementan esta fecha con la Teletón. Sí, bueno, la verdad contento de que la gente en el colegio de nuevo esté con el entusiasmo de seguir trabajando con la Teletón. La solidaridad es uno de los valores que tratamos de trabajar durante todo el año en el colegio. Bueno, más fuerte ahora es este mes que viene la Teletón y como todos los años tenemos actividades que se hacen desde las ventas internas que cambian un poco, dejan de ser un poquito saludables, pero tienen un fin mayor. Basares, rifas, cada curso genera sus actividades también, cada curso tiene sus metas que lograr y se compromete con sus apoderados. Entonces igual se genera una unión de los cursos con los profesores, con los apoderados, con los niños para lograr las metas y los objetivos que tienen como curso, que finalmente nos llevan a una meta de escuela. Y no, bien, nosotros comenzamos ya hace como dos semanas con las actividades de Teletón, cambiamos el logo, el logo de la escuela todos los años cambia en esta fecha, se incorpora Teletín dentro del logo, así que para darle un poco más de identidad y de pertenencia para que los chicos también sientan que es una actividad potente, que es parte de la escuela y se comprometan con ella. Sí, claro, el año pasado comenzamos, hicimos un bazar en la calle, paramos un escenario, hicimos un show, pusimos música, tuvimos baile entretenido, zumba, varias actividades y la idea es este año hacerlo igual el día 4 de noviembre, así que invitamos a una actividad abierta, la sacamos a la calle e invitamos a toda la comuna que quiera participar, hay ventas de ropa, de cosas que es muy barata, el fin final es reunir fondos para la Teletón, no es hacer negocio, así que toda la ayuda que llegue ese día es bienvenida, esperamos tener un bonito día y una actividad ordenada en el frente del colegio para que nos puedan acompañar ese día. Daniela Apayalez, coordinadora comunal de la Teletón, agradeció la gran participación de las diferentes instituciones y organizaciones de la comuna. Buen día, sí, bueno, la campaña inició hace mucho tiempo, la publicidad televisiva en sí, pero nosotros como comuna tenemos un mes oficial de campaña Teletón, está inscrita en Teletón, nuestro alcalde ya firmó la carta de compromiso, nos bajó el material gráfico y hoy día tuvimos la reunión de instalación, así lo llamamos, donde invitamos a organizaciones, a programas y a instituciones como Carabineros, Bomberos, que nos apoyan todos los años. Y el llamado es ahora a acercarse a los equipos organizadores, en este caso están el equipo de rehabilitación y discapacidad del Departamento de Salud, tenemos un calendario para todo el mes de Teletón, vamos a tener visita de Teletín también el día 14, que lo vamos a estar informando con mayor detalle, y hoy día agradecemos a las organizaciones que se acercaron, a las organizaciones que todos los años participan, acá están la Unión Comunal de Adultos Mayores, de Juntas de Vecinos, Pescadores, también está el área de la salud, con el hospital, el departamento, todos los departamentos de nuestra municipalidad y Bomberos en sí, tampoco se ha quedado atrás, sino que todos los años nos ayuda también con las actividades tanto infantiles del mes como en el cierre. Contamos nuevamente con la caja auxiliar de Banco de Chile, que vendrá el día de la recaudación, vamos a tener un cierre para Domínguez el día viernes, 8 de noviembre, y para Saavedra el día 9, que es un sábado. Me queda también por mencionar que hoy día hicimos un acto simbólico de embajadores Teletón, donde nos acompañaron niños de la Escuela San Sebastián, desde primero a octavo básico, y quienes fueron hoy día nuestra embajadora representando a niños que están en cada curso, de primero, segundo, hasta octavo, y ellos en realidad fueron quienes invitaron a los adultos que participamos de esta reunión a unirnos a esta campaña 20-24, una campaña que va acercada hacia la familia como todos los años, y en apoyo directo a los niños, niñas y jóvenes que se rehabilitan en Teletón. Te lo prometo, esto no será en vano, pa' que tu amigo yo seré tu hermano. Me sube el árbol número y la gente se une, la fiesta date al ritmo de tu corazón. Te estamos esperando, el par está empezando, y vamos todos juntos por la televisión. Me sube el árbol número y la gente se une, la fiesta date al ritmo de tu corazón. Te estamos esperando, el par está empezando, y vamos todos juntos por la Teletón. Por su parte, el alcalde de la Comuna, Don Juan de Dios Paya Fil, realizó la invitación para organizarse y ser parte de la Teletón Saavedra 2024. Estimados vecinos y vecinas de nuestra Comuna Saavedra, dirigentes, colegio, niño, adulto mayor, mujer, y todas las organizaciones que hoy día tenemos en la Comuna, le quiero hacer una invitación para que participemos en este año en la Teletón. La Teletón es una gran obra que ayuda a gente muy vulnerable, gente que a veces no tiene recursos, y que tiene la posibilidad de rehabilitarse ahí, atenderse en forma medicinal, y en fin, muchos beneficios. Por eso también se necesita de la ayuda, hay que ser solidario, y por eso te invitamos a participar, ya sea trabajando en tu comunidad, trabajando en los colegios, nosotros como municipio, a través de nuestros funcionarios, de nuestro programa de discapacidad, de la delegación de Domínguez, de nuestra Dideco, y todos vamos a colaborar y coordinar para que este trabajo que en conjunto nos haga superar la meta que tuvimos el año pasado acá como Comuna de Saavedra. Así que no te olvides de ponerte la manito en el corazón y apoyar la nueva Teletón. El party está empezando y vamos todos juntos por la Teletón. Ven sube la columna y la gente se une. La fiesta date el ritmo de tu corazón. Te estamos esperando, el party está empezando. Y vamos todos juntos por la Teletón. Éxitos a reunión del equipo organizador de la Teletón Saavedra 2024 que busca inscribir oficialmente al municipio en esta Teletón, organizar las diferentes actividades para reunir el dinero, confirmar la presencia de la Caja Auxiliar del Banco de Chile y comprometer a los vecinos de la comuna a alcanzar la meta. ¡Teletón, juntos, todos, días! ¡Suscríbete al canal!